¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hablar sobre un artículo que escribió Carlos Loret de Mola en la última semana de diciembre de 2021 y pues precisamente por ser las fechas de fin de año prácticamente pasó desapercibido para la mayoría pero es muy importante lo que él está revelando, él tiene ya sabemos fuentes de acceso a información muy importantes la gente del mayor nivel político y económico de México le filtra información incluso yo creo que agencias de Estados Unidos también con la intención de que lo haga público, es información de inteligencia que le dan acceso, o sea se le filtra para que él pueda publicarlo en este caso pues esta información es muy delicada, mucho muy delicada pero casi nadie le dio seguimiento precisamente pues porque se cruzó con estas fechas de fin de año, entonces lo que queremos ahorita por reflexionar un poco sobre esta columna que él escribió y que yo tomé del diario de Yucatán pero que salió en muchísimos periódicos en el Universal y otros a nivel nacional, entonces habla sobre asuntos que tienen que ver con la seguridad nacional en México y en esta delicada situación terrible que estamos enfrentando por culpa de López Obrador y que ha hecho que nuestro país se esté tambaleando pues con riesgo de caer estrepitosamente ya bajo el control completo de las fuerzas de narcotráfico, bueno pues este artículo se titula La Sedena pierde 3 de cada 10 armas que compres, una información explosiva y muy importante así que les pido que nos acompañen a lo largo de este video en el que vamos a leer esta columna para que ustedes tengan idea de esta información, esta es como una trilogía que vamos a hacer de videos más o menos del mismo tema pero abordándolo desde diferentes ópticas porque vamos a ir complementando esto que ustedes van a ver aquí con otros dos artículos que también son de información que se ha filtrado y que es muy importante tener en cuenta porque esto es algo que va a definir la situación de nuestro país pues en las próximas semanas y obviamente va a definir yo creo que hasta el futuro del gobierno de López Obrador y lo que el gobierno de Estados Unidos podría hacer tomando ya medidas sobre la situación terrible que estamos viendo aquí en México donde hay una falta completa de control de parte del gobierno hacia las bandas delincuenciales de narcotráfico principalmente la columna empieza diciendo desde hace varios meses la cancillería mexicana ha encabezado una encendida lucha por reclamar a Estados Unidos el masivo tráfico de armas hacia nuestro país lo cual pues ya sabemos que es cierto y viene de hace mucho en esta disputa el gobierno mexicano ha escondido un dato central lo ha hecho para proteger al ejército la institución que es columna vertebral de la administración de López Obrador según fuentes oficiales el 30% de las armas que compra en Estados Unidos la Secretaría de la Defensa Nacional se pierden si es que esto pudiera suceder el ejército es el único que puede realizar la importación de armas legalmente a nuestro país todas las policías y procuradurías de México están obligadas a comprarle a la Sedena el armamento que utilizan lo grave es que muchas de estas armas han sido aseguradas en hechos delictivos lo grave es que muchas de estas armas que han sido aseguradas en hechos delictivos algunos de ellos dolorosamente emblemáticos como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Yotzinapa no el ataque contra agentes de la DEA en Tres Marías pero nada de eso dice la Cancillería es decir, lo repito por si no quedó claro las armas que ellos han decomisado en estos operativos resulta que tienen registros de importación de la Secretaría de la Defensa es decir, esas armas que las fuerzas de narcotráfico utilizaron en contra de objetivos civiles o incluso militares y ellos las logran recuperar, las decomisan o sea, las fuerzas armadas pues resulta que los números de serie de esas armas pues corresponden con las que ellos mismos la Secretaría de la Defensa importó legalmente es decir, la pregunta aquí obvia es cómo terminaron esas armas en manos de las fuerzas de narcotráfico cuando las pagó y las importó la Secretaría de la Defensa nada de esto dice la Cancillería en sus querellas internacionales no conviene a su estrategia legal el asunto es todavía peor según las mismas fuentes al presentar su caso para demandar a fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses el gobierno federal mexicano tuvo que rasurar el listado de armas de procedencia americana detectadas en eventos delictivos en México lo cual motiva su querella porque muchas de ellas fueron importadas por la propia Secretaría de la Defensa Nacional exponer el escandaloso dato sería darse un balazo en el pie por eso me explican el gobierno de AMLO se niega a transparentar la lista de armas aseguradas en hechos delictivos y ha rechazado varias solicitudes de información al respecto lo hace para proteger al ejército porque quedaría evidenciado como corresponsable de que las armas traídas de Estados Unidos circulen por el país y derramen sangre mexicana el escondido listado de armas aseguradas en hechos delictivos lo realiza el Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia perteneciente a la Fiscalía General de la República otros países de los que se han detectado en México armas usadas por delincuentes son Alemania, Austria, Italia, Rumania, España y Bélgica de acuerdo a los mismos informantes sin embargo y posiblemente por la misma razón la Cancillería ya se desistió de sus demandas internacionales contra la italiana Beretta y la austriaca Glock la convenenciera omisión mexicana no le resta un ápice de responsabilidad de Estados Unidos por la flagrante manera en la que ha facilitado el establecimiento de cientos de tiendas de armas particularmente la frontera con México que terminan siendo tienditas en las que los capos mexicanos son clientes distinguidos y a quienes se cumplen los más exóticos caprichos y se surten los más nutridos arsenales ojalá México gane su caso ante las cortes internacionales y frene el tráfico de armas serviría mucho también que transparentara la lista de armas y con ello obligara al ejército a aceptar su responsabilidad corregir los descuidos perseguir las complicidades y aportar a una tarea central de otra forma sería regresar al famoso candil de la calle que es oscuridad en la casa bueno pues esta es una información verdaderamente explosiva que dio a conocer Carlos Loret de Mola en esta columna que él escribió hace unas semanas y que como decía al inicio pues prácticamente ha pasado desapercibido pero es muy importante es un tema al que hay que darle mucho seguimiento dado que es muy grave o sea es la confirmación ya documental de que las armas que importa la Secretaría de la Defensa Nacional pagada con nuestros impuestos terminan en manos de las fuerzas de narcotráfico como y bajo qué circunstancias eso no lo sabemos pueden ser revendidas probablemente o en el peor de los casos cedidas digo en cualquiera de los casos es muy grave porque implica una colusión de las fuerzas armadas como institución hacia los que se supone que están combatiendo que son las fuerzas de narcotráfico entonces esto es algo de verdad escandaloso y el gobierno es un escándalo más del gobierno de López Obrador que ha tratado de ocultar pero que las fuerzas de inteligencia imagino norteamericanas le han hecho llegar esta información muy delicada a Loret para que lo haga público este es el primero digamos de una trilogía como la había mencionado de videos o quizá de cuatro porque tienen que ver la parte de las armas la parte del personal del ejército también tiene que ver la reacción de Estados Unidos hacia esta descarada estrategia de López Obrador de entregarse completamente a las fuerzas de narcotráfico y la cuarta el cuarto video sobre este mismo tema es no sé en qué orden los voy a ir subiendo pero los temas van ahí sobre lo que es el lavado de dinero y cómo se ha utilizado el Banco del Bienestar para hacer el banco del lavado del dinero del narcotráfico estos son los temas que están además son públicos porque se ha publicado en muchos medios nosotros lo hemos estado dando a conocer a través de nuestro servicio de información estratégica que muchos de ustedes quizá reciban y que bueno es información que hemos ido publicando en su momento pero que es importante que la gente que ve este canal también sepa cómo está pues cómo porque esto va a definir la relación entre Estados Unidos y México y el futuro inmediato de López Obrador al frente del país porque esto va a traer una consecuencia seguramente o una medida de parte del gobierno de Estados Unidos porque se está presentando un cuadro tan anómalo como nunca se había dado en la historia de nuestro país que va a propiciar seguramente que el gobierno de Estados Unidos venga e intervenga ustedes saben que ya el Congreso Norteamericano determinó que las fuerzas bueno que los grupos del narcotráfico sean catalogados como grupos terroristas con lo cual se abre la puerta para que Estados Unidos ya sin pedirle consentimiento o cooperación al gobierno de México pueda venir y entrar a nuestro territorio a capturar capos por eso López Obrador inmediatamente se puso como loco a defender aunque parezca increíble a los narcotraficantes que sabía que iban a salir afectados porque al decir bueno pues nosotros vamos a señalar a los legisladores que no han querido aceptar legalizar a los migrantes mexicanos es decir como si fuera el mismo caso es decir igualando a los migrantes ilegales con los narcotraficantes no es decir ah no ustedes nos quieren golpear a nuestros capos nosotros vamos a golpear a sus legisladores porque no quieren legalizar a nuestros 11 millones de indocumentados que habíamos negociado aparentemente con Joe Biden o sea es una cosa de locura este grado de insanidad de estar López Obrador por eso es importante darle seguimiento a este tema y yo los invito a que estén al pendiente de los siguientes tres videos que vamos a subir sobre esta dándole seguimiento a este asunto porque vale mucho la pena que tengan el cuadro completo en estos aquí este es el primero que fue el de las armas falta el de las personas falta el dinero y el cuarto que probablemente sea el de la reacción que ya está anunciada de parte del gobierno de Estados Unidos como un golpe que va a venir no sabemos cuándo esperemos que sea pronto para poner orden aquí ya que el gobierno de México pues básicamente ha perdido su capacidad o simplemente la entregó por su infinita corrupción y su pues alianza con las fuerzas de narcotráfico yo les agradezco como siempre el favor de su atención y espero en la descripción de este video poner el enlace para que puedan ustedes leer directamente si quieren volver a hacerlo esta columna de Carlos Lórez de Mola que vale mucho la pena que la tengan ahí a la mano para que la puedan releer es un tema gravísimo como nunca se había presentado o cuando menos no se había documentado les agradezco como siempre el favor de su atención los espero en la próxima y como siempre les pido por favor que compartan este video y que le den like y se suscriban a nuestro canal si es que no lo están si es que no están suscritos también ya que revisen la descripción de este video buscando el enlace de esta columna ojalá puedan revisar también las opciones que tienen para apoyar este canal que nos haría mucho bien para poder continuar con esta labor informativa les agradezco como siempre y espero verlos pronto hasta la próxima